Luciana Fuster sorprende al quedar primera en el top tras desfile en bikini, y es que Luciana Fuster deslumbró en el desfile de traje de baño y se colocó como la favorita de los expertos. La participante, quien es la actual Miss Grand Perú, en la pasarela volvió a sorprender, y es que la ex chica reality fue la número uno en el desfile en bikini. Según expertos, durante la preliminar del Miss Grand Internacional, la peruana fue reconocida por la cuenta especializada en certámenes de belleza Paraíso de Reinas, que publicó Grand 5 Swimming Suite Preliminary en su cuenta de Instagram. Según la lista, detrás de Luciana quedaron las representantes de Estados Unidos en segundo puesto e Indonesia en el tercer lugar, mientras que el cuarto y quinto lugar fueron para Colombia y Filipinas. ¿Y a ti qué tal te pareció la participación de Luciana Fuster en su pasarela en traje de baño? Yo soy Lovely Less, si te gusta mi contenido suscríbete a mi canal, dale me gusta a este video y bye bye.